Hace ya casi 20 años descubrí que el deporte sería algo que me acompañaría toda la vida y hace más de 10 encontré también que contar historias a través de imágenes me inquietaba tanto como la actividad física. Durante mucho tiempo estas dos facetas han peleado por mantenerme ocupado y torpeciéndose entre ellas. Mucho tiempo desaprovechado sin entender que ambas podían alimentarse y crecer al unísono si decidían ir de la mano. ¡Bienvenido a Cima de Ponte! Y así junto a mis compañeros de Cima Visuales exploraremos una nueva manera de entender y contar el deporte. Nos quedan dos de 400. Quédate y aprende junto a nosotros los miles de caminos del deporte de resistencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!